¿Conoces alguna comida que huele horrible pero sabe rico? Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a probar un platillo chino que se llama luo zifan. Y dice, según que este platillo está como, ¿cómo se dice? Huele muy feo, pero dice que al comer no huele nada y sabe riquísimo. Nunca he probado. Estos días encontré un restaurante que vende este platillo. Pero está en una forma como de ramien para cocinar en la casa. Entonces ahorita vamos al restaurante y vamos a cocinar juntos. Y a ver si es cierto. ¡Vámonos! Ya llegué al restaurante. Aquí encontré los fideos que les mencioné. Que les voy a enseñar. Mira. Aquí está este fideo que huele feo. Vamos a cocinar en la casa. Y también encontré estos fideos que es como tipo ramien chino. Vamos a probar estos fideos también. Bueno, ya tengo como las cosas aquí. Entonces ahorita se me ocurrió una idea. Porque me encantan todas las comidas que tiene caldo. Por ejemplo, pozole. Por ejemplo, consomé. Caldo de pollo. Todo esto me gusta mucho. Y yo creo que es una buena idea agregar carne en el caldo. Ahorita vi un carnicería que está aquí. Le voy a preguntar a ver si hay el corte que me guste para poner en el caldo. En caso de que no sabe tan rico. Ojalá que la carne pueda salvar el plato, ¿no? Pues vamos a preguntar. Aquí está. Ok. Voy a entrar a preguntar. Hola, buenas tardes. Bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se? ¿Tiene Shabu Shabu? Sí. ¿Cómo venden? De medio kilo. Hay de res y de cerdo y de cordero. Ah, yo quiero medio... ¿Cómo? O sea, es por bolsa, ¿no? Ah, sí. Yo quiero una bolsa de cerdo, por favor. Con todo gusto, amigo. ¿Qué más? Nada más. Solamente así. Enseguida te lo damos. Ok, gracias. Bueno, sí tiene el corte que me gusta. Entonces, ahorita voy a cocinar este platillo con esta carne. Y también en mi casa tengo bol chino. Creo que va a ser buena combinación. Pero quién sabe. Vamos a probar. Bueno, ya estamos de vuelta. Estos dos videos son muy buenos, pero no es el pedagoísta de hoy. Para la siguiente les voy a hacer otro video. Y el pedagoísta de hoy es este video. Yo estoy pensando de cocinar. Bueno, aquí hay instrucciones. No he leído. Ahorita vamos a leer juntos. Pero yo estoy pensando que puede ser buena idea cocinar. Primero, con el gol que les mencioné. Esto es el gol chino. ¿Gol chino? Gol chino. Ajá. Es muy rico. No sé. Está en mi refri por bastante tiempo. Pero, pues, aún está bien. Entonces, lo vamos a acatar hoy. Y luego, esta carne que compré ahorita. Se llama Shabu Shabu. Mis amigos me dijeron que en esta tienda vendía este corte. Y es especialmente para comer con Hop Hot. Cuando cocinamos, bueno, o sea, olla caliente. Tenemos un olla aquí en el centro. Y luego, como ponemos una estufa electrónica. Y como vamos a ir como cocinando en la mesa y comiendo al mismo tiempo. Entonces, creo que es buena idea cocinar con esto. Porque, les voy a abrir para que vean. Es un carne muy, 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 muy delgada. Ellos congelaron esta carne para poder hacer este corte. Entonces, queda súper delgado. Y al cocinar, yo creo que menos de dos minutos o un minuto y ya queda. Entonces, pero no sé cómo cocinar. O sea, en Hop Hot solo metemos en el caldo y se cocina. Y cuando sacamos, comemos con salsa. Pero este no estoy seguro. Yo voy a poner un poquito de sal y ya. Espero que el caldo de Lue Sifan es suficiente salado para que no sea tan como sin sabor, ¿no? Y también, en mi casa, yo tengo esta cosa. Que es los aguantón. No sé, yo he sido que cocinar un caldo me gusta meter todas las cosas que yo encuentro, ¿no? Entonces, voy a cocinar todos separados. Estos dos voy a cocinar separados. Y al servir, los voy a poner adentro para ver si salen, ¿no? Bien, ahora vamos a abrir la bolsa juntos, a ver qué hay adentro. Uh, son bastantes cosas. ¿Ven en ver? Uh, mira. Este dice, es KAN MI FEN PAO. Esto quiere decir, ¿cómo así dice? Vídeo de arroz seco. KAN MI FEN PAO. Ok, tenemos esto que es FUJU. FUJU es SOYA. Es cuando, cuando como preparamos como leche de soya, arriba va a haber como un, como nada, algo así. Entonces, nosotros sacamos y lo, como freímos en el aceite y ya tenemos esta cosa que se llama FUJU. Ok, luego eso es, TAN LIAO BAO. TAN LIAO BAO. Mmm, se supone que esta es la bolsa que huele feo. No, no, no huele nada. Ahorita abrimos con mucho cuidado. Ok, esta es la salsa. Aquí, ¿qué es? Dice, SUANDO YAO HEMUAR. Ajá. LUO BUUGAN PEI YAO BAO. Ok, entonces, aquí tiene esta cosita. Esta verdura, creo que también existe en, ¿cómo se llama? Mole de olla, ¿no? También ponemos este frijol que es largo. Ajá. Tiene esto y también hay un hongo que, no es hongo, hongo que puedes encontrar aquí, yo creo. Ajá. Me gusta mucho este hongo, pero no lo he encontrado aquí en México. Ay, qué sé qué manera. Es muy rico. Y último es NABO, que es como zanahoria blanco, blanca. Ajá, NABO. Ok. Luego tenemos, oh, ya lo voy a llamar, SUAN CHU BAO. Oh, SUAN CHU BAO es vinagre. Bueno, este es, hay en todos los lados. Y luego tenemos una bolsa de aceite de chile. Creo que no voy a poner todo porque esta cosa se ve súper picante. Yo no soy bueno en comer picante, entonces creo que voy a poner solamente la mitad de la bolsa. Ok. Aquí tenemos, hua sheng bao, es cacahuates. Sí. Este dice, suan shun pei liao bao. Mira, suan shun pei liao bao. Suan shun. Esta comida es súper, como exótico para mí porque esta verdura es como bebé de bambú. Como, si tú ves bambú, como muy altos. Abajo hay algunos como triangulitos. Entonces, estos son suan. Nosotros sacamos esto para comer. Ay, yo creo que es muy rico. Oh, hao shi. Ok, entonces, vamos a probar esto también. Creo que va a ser muy rico. Y último, tiene esto. Eh, an chuan tan. Es dos huevitos. ¿Cómo se llama este animal? A ver, déjame revisar mi diccionario. Es como huevo de vaca. A ver, an chuan. Ajá. Se llama codorniz. Codorniz. Sí, ¿no? Porque su huevo parece un huevo más una vaca. Y es, parece como huevo de vaca, ¿no? Pero su nombre real es codorniz. Ok. Bueno. Entonces, vamos a leer la instrucción. A ver cómo funciona. Cómo podemos funcionar esto. Veo que hay bastantes bolsas adentro, ¿no? Yo nunca he encontrado como un video, una bolsa de piquete que tiene tantas bolsitas adentro. Hola, bua. ¿Me ayudas a revisar a qué huele eso? Uy, no le gustó. Listo. Entonces, ahora vamos a probar este trato. Como pueden ver, está así. Y ahorita que yo estoy cocinando, yo estaba pensando, yo había oído este sabor antes. Y no estaba muy seguro entonces, pero ahora sí ya recuerdo. Es que mi familia, que está en China, antes tenían una tienda de pan. Y tenemos un pan que tiene relleno de bambú. Y justo cuando están lavando el bambú, tiene un olor así. Entonces, por el bambú, este platillo huele muy raro, la verdad. Este sabor no es tanto como el olor del baño o olor de caca. No tanto así, pero la verdad es como oliendo, es como molestia, ¿no? Hasta ahora sigo oliendo este sabor y es muy raro. Bueno, vamos a probar a ver cómo queda. Aquí voy a sacar. Mira, aquí está el bambú. Esto es el bambú, el cacahuate, ¿qué más aquí? Este frijol largo, esto también está, ¿dónde está adentro? Aquí, pues voy a probar a ver qué pasa. ¿Cómo puedes describir? O sea, al comer, sí, sí, sigue oliendo este aroma, no tanto aroma, este olor. Sí, sigue oliendo así. A ver si yo como un poquito más, solo bebí el caldo. A ver si yo como un poquito más se quita el sabor. ¿Qué pasa? La textura del fideo es muy, muy, muy diferente que los ramen que he probado. Pues, como tal, esto no es un ramen como tal, ¿verdad? Pero está raro, está raro. Es que este fideo es famoso desde 2019 y hasta ahora sigue siendo muy famoso, pero en esa época ya estoy en México, entonces no tuve chance de probar en alguna tienda. No sé cómo es el estándar de este fideo, ¿no? Incluso tal vez no se debe agregar la carne o un montón. Tal vez no se puede, pero pues yo creo que no está tan mal. Si tú quieres probar, te recomiendo no poner los bambús al inicio. Y pues yo creo que si no pones esta parte, la sopa puede estar mejor, sin este olor raro. Pero si tú quieres probar, también intenta, ¿no? Yo estoy comiendo ahora y el sabor sigue aquí. Bueno, entonces... Después de comer un poquito más, yo creo que está rico. O sea, el olor de... Ese olor ya se quita bastante y ya hay muchos sabores adentro. Me gustó mucho. Muchas gracias por ver mi video. Voy a seguir subiendo videos así en el futuro. Si te gustan mis videos, no olvides suscribir a mi canal, dejar un like y poner un comentario abajo. Nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!